Soy totalmente creyente de que para ser innovador simplemente tienes que tener actitud y muchas ganas de hacer las cosas, nada más. No pensamos que íbamos a tener tanta cobertura y ni tanta gente realmente, pero ha sido súper enriquecedor porque lo que buscábamos era tener un ecosistema enfocado en turismo y que se desarrolle en ese tipo de espacios para el sector turístico. De las 100 albas, 47 se lanzaron a decir sus ideas, de esas 47 quedaron 14, de esas 14 formaron equipos distintos y diversos y empezaron con una idea y terminaron con otra. Y es normal, es parte de emprender, es parte del proceso creativo que estamos viviendo en el Sara Weekend. Es súper bueno que PromPerú, que MinCetur hayan recolectado a este grupo de gente, que hayan acompañado en estos días en cómo hacer una idea de negocio, que un negocio no quede ni idea sino que sea algo real. He aprendido demasiado acá, el grupo de trabajo que tenemos es maravilloso, los mentores espectaculares te apoyan. Creo que la información que se está logrando conseguir acá de tantos perfiles y tanta gente enfocada a tratar de sacar básicamente el Perú adelante a través del turismo, creo que es algo que se debería repetir más seguido y que definitivamente va a traer beneficios al Perú. Gracias. 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 Gracias.